La señora Houl Una viuda tenía dos hijas, una trabajadora y guapa, y la otra fea y perezosa. Ella, sin embargo, quería mucho más a la fea y perezosa porque era su verdadera hija. La otra tenía que hacer todo el trabajo y era la cenicienta de la casa. La pobre muchacha se sentaba diariamente en el gran camino al lado de un pozo y tenía que hilar tanto que le salía sangre de los dedos. Sucedió que una vez estaba el uso todo cubierto de sangre. Ella se inclinó con él al pozo para lavarlo y se le escapó de la mano cayendo abajo. Lloró y corrió junto a su madre y le contó su mala suerte. Ella le riñó fuertemente y era tan poco compasiva que le dijo Ya que has dejado caer el uso, vete a buscarlo. La muchacha regresó entonces al pozo y no sabía qué hacer. Y en su miedo saltó dentro del pozo para coger el uso. Había perdido el sentido y cuando se despertó y volvió en sí se hallaba en una hermosa pradera en la que relucía el sol y estaba llena de miles de flores. Fue andando por la pradera y llegó hasta un horno que estaba lleno de pan. El pan gritaba ¡Ay, sácame de aquí, sácame si no me quemo! ¡Hace tiempo que estoy cocido! Entonces ella se acercó y sacó con una pala los panes. Luego siguió su camino y llegó a un árbol que estaba lleno de manzanas y le gritaba ¡Ay, sácúdeme, sácúdeme! ¡Las manzanas han madurado ya todas! Entonces ella sacudió el manzano de tal manera que cayeron todas las manzanas como si fueran lluvia. Finalmente llegó a una pequeña casa en la que estaba asomada una vieja mujer pero como tenía unos dientes tan grandes le entró miedo y quiso escapar. La anciana la llamó. ¿De qué tienes tanto miedo, niña? Quédate conmigo y si haces satisfactoriamente todo el trabajo de la casa te irá bien. Tienes que prestar atención y hacer como es debido mi cama mulléndola cuidadosamente hasta que vuelen las plumas. Entonces nieva en el mundo ¡Yo soy la señora Howell! Como la vieja animó tanto a la muchacha esta hizo de tripas corazón y accedió a quedarse a su servicio. Cuidaba de todo a pleno gusto de la anciana y le mullía la cama tan fuertemente que todas las plumas volaban como copos de nieve. Gracias a esto llevaba buena vida y no había ninguna palabra más alta que la otra y siempre buenos guisos y asados. Pasó algún tiempo y se sintió triste y al principio no sabía qué es lo que le pasaba. Finalmente se dio cuenta de que era nostalgia aunque aquí vivía cien veces mejor que en su casa tenía ganas de volver allí y al cabo le dijo a la vieja He sentido nostalgia de mi casa aunque aquí abajo me va muy bien no puedo permanecer más tiempo con usted tengo que subir para estar al lado de los míos. La señora Howell le respondió Me gusta que quieras ir de nuevo a tu casa y como me has servido fielmente te llevaré yo misma arriba. Entonces la cogió de la mano y la llevó ante una gran puerta. La puerta se abrió y cuando la joven estaba precisamente en el dintel cayó una poderosa lluvia de oro y todo el oro se quedaba pegado a ella. Esto debe ser para ti porque has sido muy hacendosa y le devolvió el uso que se le había caído en el pozo. Luego cerró la puerta y la muchacha se encontró arriba en la tierra no lejos de la casa de su madre y cuando llegó al patio el gallo estaba sentado en el pozo y cantó ¡Kikiriki! ¡Nuestra doncella de oro está aquí! Entró entonces en casa de su madre y como estaba tan cubierta de oro fue recibida amablemente por la madrastra y por su hija. La muchacha contó todo lo que había pasado y cuando la madre oyó cómo había llegado a conseguir tan gran riqueza quiso proporcionarle de buen grado la misma suerte a la otra hija fea y perezosa. Esta tuvo que sentarse en el pozo e hilar y para que el uso se manchara de sangre se pinchó en un dedo y metió la mano en un seto espinoso. Luego arrojó el uso ella misma al pozo y saltó dentro. Llegó como la otra a la hermosa paradera y siguió por el mismo sendero. Cuando llegó al horno el pan volvió a gritar ¡Sácame! ¡Sácame! ¡Que si no me quemo! ¡Hace mucho tiempo que estoy cocido! La perezosa sin embargo dijo ¡Ni que tuviera yo ganas de ensuciarme! Y siguió andando. Más tarde llegó al manzano que chillaba ¡Sacúdeme! ¡Sacúdeme! ¡Que ya estamos todas maduras! ¡No! ¡Podría caerme una en la cabeza! Cuando llegó a casa de la señora Houl no tuvo miedo porque ya había oído hablar de sus enormes dientes y se puso rápidamente a su servicio. El primer día se esforzó enormemente. Fue hacendosa y obedeció a la señora Houl cuando ésta le decía algo pues pensaba en el mucho oro que ella le regalaría. Pero ya el segundo día empezó a holgazanear. Al tercer día todavía más Johnny quería levantarse de la cama. No le hizo a la señora Houl la cama como debía ni la mullía de manera que volaran las plumas. La señora Houl se cansó pronto y la despidió. La holgazana estaba bien contenta y pensaba que ahora vendría la lluvia de oro. La señora Houl la acompañó hasta la puerta y cuando estaba en el dintel se derramó en vez de oro un gran caldero de pez. Esto en recompensa por tus servicios. Dijo la señora Houl y cerró el portal. La holgazana llegó a continuación a su casa pero estaba totalmente cubierta de pez y el gallo en el pozo cuando la vio gritó ¡Kikirikí! ¡Nuestra dulcella de pez está aquí! La pez permaneció pegada a ella y no se le pudo quitar en toda su vida. ¡Gracias!